Esta mañana, el Instituto Mexicano del Seguro Social de Cancún denunció ante las autoridades ministeriales a Lina Antonio Zúñiga Ramírez por haberse practicado un aborto. El aborto, que está penado en el estado de Quintana Roo, alcanza una pena de seis meses a dos años de prisión. Según información de la Policía Judicial del Estado, la mujer que vive en la colonia Colosio y es ama de casa y está casada con el camaristo Reyes Baltazar Yetche y que cuenta con tres hijos más, ingirió pastillas de citotec que le provocaron un abundante sangrado y que arrojara en la taza del baño de su casa la mitad del cuerpo del feto. En tanto, la cabeza de lo que sería un niño quedó en las instalaciones del IMSS Playa del Carmen de donde enviaron a la señora Lina Antonio Zúñiga Ramírez a Cancún dado el sangrado que sufría. Pero al ser intervenida por los médicos del IMSS de Cancún, determinaron que el aborto fue provocado y dieron aviso a las autoridades ministeriales. Este caso es el primer aborto debidamente documentado en la ciudad y será en las siguientes horas cuando la señora Zúñiga Ramírez sea enviada al pequeño penalito de Playa del Carmen y enfrente a las autoridades ministeriales.